Con el tiempo, la búsqueda de la inmortalidad se convertiría en un sinsentido. Siguiendo los consejos de un mago, el emperador conecta sus palacios con el subsuelo, debido al temor que le causaban los demonios. El taoísmo que propone la magia de la curación también hace influencia sobre el emperador. Especialmente en la creencia taoísta del exilio de la inmortalidad, una sabiduría tradicional que sitúa a los inmortales en tres islas legendarias. Esto inspira al emperador y ordena que se busque por todo el mundo la inmortalidad que se encuentra en el exilio de la eterna juventud. No se sabe la ciencia cierta si esta historia se corresponde con lo que realmente sucedió, pero sí hay reseñas del divorcio del gobernante con la realidad. Como marcaba la tradición, se ejecutó a cientos de personas y se enterraron junto al emperador. Esta tradición no lo impedido que acabemos descubriendo este magnífico ejército de arcilla y su profundo mensaje. La tradición no lo impedido que acabemos descubriendo este magnífico ejército de arcilla y su profundo mensaje. La tradición no le impedido que acabemos descubriendo este magnífico ejército de arruinación.